¿Qué pasa, chavales? Aquí estoy en el puerto de... ...MacTube o MacPoop o... Ahora mismo no sé ni cómo se llamaba esto. Estoy reventado. Acabo de despertar. Después de... ...de ser previamente despertado. Ah, este es el... Este es el tipo que nos ha alojado. Su casa. ¿Está listo el café? ¿Estás listo? Jajaja. Y bueno... Este es como el guarda del puerto. Y nos dejaron... Aquí no se podía dormir en ningún lugar. Porque la zona de espera del puerto era un lugar infame. Con mucha luz. ¿Eh? Con un perro muerto a escasos metros. Un lugar que a las cuatro y media de la mañana se llena de gente esperando. Un lugar lleno de barro. En el cual... Bueno, es que aquí ha habido un tifón también. Está todo mojado. No nos dejaban dormir en ningún lado. Entonces nos dijeron... Bueno, pues... Un tipo muy amable llamado Bernard... Nos dijo... Bueno... Podéis dormir... Podéis dormir en casa de un amigo mío que se llama Eric. Que es este tipo que acabo de enseñaros. Que es el guarda. Porque decía que por aquí pues no se podía. Pero... Bueno... A las dos y media he sido despertado. Después de alojarnos ahí y montar la tienda. Pues he sido despertado por un gallo nuevamente. Un puto gallo. ¿Eh? A un metro de mi oído. Un metro. No... No os exagero. Un puto metro de mi oído. ¿Vale? A las dos y media de la mañana se ha empezado el cocorico de los cojones. Y he dicho... Bueno, pues me voy. Me sudo la polla. El tipo había cerrado con candado. Pero yo he cogido la tienda y sin desmontarla la he cogido entera. Pillándola de los endameajes. La he tirado por encima de la valla. He saltado al otro lado. Y me he venido y he acampado aquí. En este sitio. Y he sido despertado hace poco por el calor dentro de la tienda insoportable. Porque el sol acaba de salir. Pero mejor esto. He dormido un par de horas más. A quedarme ahí. Y estar con un gallo cacareándote. Pues... O... Haciendo el cocorico de los cojones. Porque el cacareo es de las gallinas. A lo que digo. A un metro. A un metro del oído. Es que es para volverse loco. Así que me he venido aquí. Me ha sudado toda la polla. Las chavalas se han quedado allí durmiendo. Si es que han podido dormir. Porque estaban ya... Soltando exabruptos también cuando me he ido. Y bueno. Pues nada. Camino de las viriestas. El tifón pues... Bueno. Esto es parte de... Del arrasamiento del tifón. Imagino. Porque esto está... Reventado. Sí. Habrán estado reparando estos días atrás. Pero bueno. Estos son los... Los últimos vestigios. De la vorágine. De la naturaleza. La madre tierra cuando se enfada pues... Manda todo a tomar por saco. Está lleno de mierda como podéis ver. Y eso. Que bueno. He dormido seis horas. Lo cual bueno. Pues es... Es algo razonable. Y yo si duermo... Si no duermo estoy de mala hostia. Porque mi cerebro no me rige bien. Y necesito dormir. Además tengo el ojo podrido. Y no descanso. Si... Si no lo descanso bien. Pues no... Me duele. Y demás. Yo estoy ya un poco... Un poco tocado. Soy un tipo fuerte. Soy resistente. Pero el ojo lo tengo... Lo tengo pocho. Entonces tengo que descansar bien. Y nada más. A ver si me tomo un café. Que me espabile. En casa de este fulano. Que es un tío de puta madre. Y el Bernar. Que es el otro amigo suyo también. Se portaron de puta madre. Y si conseguimos saber también... Ducharnos. Ya unas semanas sin ducharnos. Y bueno. Aquí está el hombre. Y tampoco es plan, ¿no? De... De no poder ni... Ni estar en un camping. Con... Con una... Con agua corriente a mano. Así que nada. Este es el puerto este que os digo. Y... La Viri Island esa. Pues no sé. No sé dónde estará. Estará para allá. Tenemos suerte porque... Por lo visto solamente están en los barcos. Los miércoles. Los... Viernes y los domingos. Y llegamos a venir un lunes o un domingo. Pues... Por la noche. Tendríamos que estar aquí tres días. Así que es lo que digo. Dormir aquí... Bueno. Pues... Yo hubiera venido aquí. Pero igualmente. Perías de perros por la noche. Y gallos... A punta pala por todos lados. Entonces... Bueno. Pues... Me hubiese venido aquí a dormir. Pero yo llevo un buen equipo. Pero necesito también un mínimo de silencio. Mira. Un chiquitito. Ja, 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 ja. Anda. Que hay que joderse. La cantidad de mierdas que te encuentras. Chiquitito. 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 Oh... Que cosita. Oh... 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 Es un acojonado. Como los mayores. Que no te voy a hacer nada, tonto. ¿Qué? Qué mala hostia el tiene, eh. Qué mala hostia el chaval. Mira. Mira qué cosita. Mira qué cosita. Que no te hago daño. Que no te hago daño. Que no te hago daño, mi amor. Ya, ya está. Me dio una pena ver el fiambre del perro al lado del puerto. Y dije, madre mía. Me recordó a la India. Pensé que no lo iban a sacar de ahí. Se han muerto esta tarde. Este también está jodido, eh. Estoy notando bultos por todos lados. Pero bueno. Bueno, pues nada. Esto es la aventura. Es lo que tiene. Días imprevisibles. Ayer estuve al lado de un volcán. El volcán Mayón. Pero tuve un día de pena. Porque... Se me coló un mosquito en la tienda. Y... Y me estuvo... Haciendo fosfatina. Me desperté rascándome por todos lados. No entendía nada. Pensé que eran picaduras de otros días. Hasta que pensé, bueno, pues que igual ha entrado uno. Pero como siempre chequeo la tienda por dentro. Antes de acostarme. Y resulta que había un hijo de puta. Y lo encontré limpiándose las patitas. El puto mosquito asqueroso, infame. Que es el animal más asqueroso. El insecto más asqueroso de la tierra. Y... Me jodió el día. Entonces no pude grabar el volcán. El volcán Mayón. Pero volveré a Kamalik. Para mostraros ese monstruo. ¿Eh? Ese monstruo... Por el cual la tierra vomita sus inmundicias. A través de sus bichos. Una especie de cono perfecto. De 2500 metros de altura. Ya os lo enseñaré. Un estrato volcán. Volveré... Para mostraros ese volcán. Porque me dio mucha pena... Irme sin... Sin grabar nada. Porque estaba de mala hostia. Y encima discutí con la loba. Y en fin, fue un día... Sí. De mi canal. Soy youtuber. En España. Las mujeres se despertan. Sí, sí. Ah... Ok, ok. Pues nada. ¿Esto es nuestro volcán? Sí, sí. De Kabul. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. No todos los días. Un día. Y no aquí. Y mañana... Pero hoy tenemos uno. Sí, sí. Ok. Bueno, pues nada. Me voy a tomar un café, chavales. A ver si espabilo. Y disculpad mi apelmazamiento mental.